Música Dirección del Observatorio Nacional de Salud Hola a todos, el Instituto Nacional de Salud en el desarrollo de sus objetivos está dividido en cinco direcciones Vigilancia y análisis del riesgo en salud pública Redes en salud pública Investigación en salud pública Música Producción Observatorio Nacional de Salud Conozcamos la dirección de observatorio Música Música El Observatorio Nacional de Salud Echaz del conocimiento que requieren la formulación de proyectos de investigación y genera recomendaciones en torno a problemas prioritarios Productos y servicios de la dirección de observatorio Primero, informes técnicos, informes técnicos, informes técnicos con enfoque de riesgo y determinantes sociales Segundo, infografías y técnicos Tercero, metodologías para la conformación de conocimiento Cuarto, diseño de estrategias para transferencia y apropiación social del conocimiento en salud acorde con públicos objetivo Quinto, quinto Quinto, talleres y cursos sobre análisis y transferencia de información Sexto Revisiones sistemáticas de literatura Séptimo Análisis complejos de información y modelamiento Música 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 Música